Es cierto, despierto y siento como si estuviera en el desierto Solo vacío, triste, sin nada que beber Por eso es que me quedo en cama sin ganas de comer Pasa el día, cae la noche, otro no va a amanecer Pero lleno de tristeza Un dolor que tu familia te oculta y que hoy en día pesa Este dolor no sale de mi cabeza Yo lucho y a mi familia diario la escucho Rezándole a mi padre Dios, pidiéndole ayuda cuando él siempre me la dio En tiempos de ponzo pilato jamás se escondió Entonces quien chingados fue a mí, quien me jodió Fueron ustedes, ocultando mi pasado Viviendo en un mundo lleno de mentiras Ahora me miras y me dices que salga pa' adelante Espera un poco, apenas me estoy poniendo los guantes Y en un instante lo golpeo, siento feo Fue un gran error, lo sé, es un hombre José No me trató nada bien, pero si fue mejor Que la persona que a mi madre la abandonó No hablaré de eso, ya no guardo rencor Ahora a la vida le pido perdón Por todo el mal que he cometido a mi alrededor Gracias a ustedes y a él No soy perdedor Quiero cambiar, quiero ser alguien distinto Llega una linda mujer a mi vida, la invito Tenemos problemas, pero quiero salir invicto Me escuchaste, muchas gracias Jesucristo Yo lucho, escucho sin saber cuál es mi problema Aquí mi problema si no lucho por ustedes A veces me pregunto cuánto tú les debes Y me respondo toda mi vida Y yo queriéndome la quitar para buscar la salida Para sanar las heridas Mentiras, el mundo está lleno de mentiras Por eso es mejor que las veas y te rías La vida ayer me lo dijo mi abuelo Gracias a él no fumo, pero aprendí a soportar el humo Y te aseguro que si tengo mucho, poco no lo presumo Gracias a Dios Padre, sabemos de quién hablo Porque solo hay uno